¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mind ¡S�críbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a llevarlo ¿Aquí te vas a conseguir despegar tú? ¿Ah sí? Venga, venga Y estoy hablando de vida, tío ¡Vamos! ¿Bajo el sello? Sí, tío Perfecto, que buena ¿Dónde estás? Álvaro, ¿dónde estás? Aquí afuera Cap, ¿estás aquí? Sí, sí, sí Toma, toma por... ¡Uy, uy, uy! ¡Uff! ¡Madre vida! Llevo mi en City Llevo mi en City Te voy a cruzar contigo Mira, esto eres tú Cuidada, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás tuya, estoy Ah, vale, es verdad Que tú eres un botón ¡Ja, ja, ja! Ya sabes, no dispares, ¿eh? Ponte a petra de ahora, ponte a petra de ahora ¿Dónde está el Álvaro? Mira, está detrás Estoy aquí Vale, pero voy a liberar a la policía y voy a aterrizar el pion, ¿eh? Ahí viene, mira, ese Se convierte en City Sí El helicóptero ¡Eh, eh! ¡Me dispara el helicóptero! ¡Mira! Como el este, tío, el que os seguro actual Hostia, hostia, tú Madre mía, madre mía ¡Uff! Casi me estoy contramarcido, tú Voy sin ala, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Pues sin ala? De las de atrás De las de atrás Sí, de las de atrás Sí, de las de atrás Sí, de las de atrás Un ala Un ala Un ala Sí Bueno, va de lujo Vamos a matar aquí a la banda esta Va, chaval Mejor a este juego sin fiarlo, chico 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 Ah, estadio, duro por culo Dentro, dentro Vamos ya No, no he entrado, tío Cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas Hombre No O no, no, no me lo ha ganado Estaba así como si la ha acento ¡No! Yo nunca llava a conseguir a la puta, tío No, pues la voy a conseguir ahora, ya verás Me quedé caza liándola Se llava a conseguir Júbadaú Me he cargado policías a saco Matón de poli Espera que me estrello Torra gemela No Madre mía Va a matar a la policía No tío, no entra Cuando me corre el ente No hay gente, no hay gente tío Hostia, me llevo a un semáforo Tío, con una ala Pero tú como me has puesto Yo te digo, uy Toma Yo te digo que se voy a arragar el suelo Es lo que mola Juega entonces a todo Toma por culo, madre mía Madre mía ¿Te has metido uno?